¿Qué es el testimonio de Enrique Krause? Su colaboración con Octavio Paz. Entonces, bueno, yo quisiera saber, a juicio tuyo, ¿cuál es el tipo de editor? ¿Cómo es Enrique como editor? Donde sus publicaciones periódicas, lo mismo se ocupa de temas en sentido estricto culturales, temas históricos, pero siempre en un contexto político, donde pareciera haber también un gran ingrediente nutritivo, digámoslo así, del mundo editorial crítico estadounidense de corte liberal. ¿Cómo es Enrique como editor, a juicio tuyo? Bien, tendría que empezar desde mucho tiempo atrás. Yo conocí a Enrique en marzo de 1986, en una mesa redonda en el Palacio de Minería, en que se conmemoraban los 10 años de la muerte de Daniel Cosío Villegas. Exactamente 10 años atrás, Enrique Krause había conocido a Octavio Paz en el entierro de Daniel Cosío Villegas. Un dato que para mí es significativo. Y mi relación con Enrique ha sido muy larga y ha pasado por momentos muy distintos. Siempre, desde luego, pero no únicamente con las revistas, primero Vuelta y luego Letras Libres. Y ha sido una relación de trabajo, pero también de amistad, lo cual vuelve todo muy rico, pero también muy complejo. Él me invitó a Vuelta, poco después de aquel encuentro, y en 1989 Octavio Paz creó un nuevo consejo de redacción para la revista, en el entendido que la generación que lo había acompañado a ser plural ya estaban grandes y ya estaban dedicados a los últimos libros de sus carreras y tenía que haber un recambio. Entonces, entre otros, entramos al consejo que primero se llamaba Mesa de Redacción. Mesa de Redacción era así. De Vuelta, Fabián Bradú, Guillermo Sheridan, Adolfo Castañón, Aurelio Gracián ya estaba porque era el secretario de redacción. Yo mismo, Adolfo Castañón, etc. Y estuvimos 10 años haciendo la revista con Enrique y con Octavio. Era un modelo ya muy del siglo XX. Vuelta era una revista muy artesanal para lo que es ahora Letras Libres, para empezar. Y era una revista que se hacía en equipo. Desde luego la última palabra la tenía Octavio Paz, pero él delegaba mucho. Y sobre todo delegaba en aquellos temas que no le interesaban demasiado, como el que yo me ocupaba junto con Fabián Bradú, la narrativa. Lo cual nos daba, paradójicamente, a Fabián y a mí una libertad que no tenían los que escribían sobre política o sobre poesía. Enrique siempre estaba presente porque, como yo lo digo en mi biografía de Octavio Paz, en la última parte de la vida de Octavio hubo varias figuras, todas menores que él, muy importantes. Una de ellas fue Enrique Krause, quien de alguna manera no solo garantizó la persistencia económica de vuelta, su orden administrativo. Vuelta siempre fue una empresa modesta, pero muy exitosa gracias al, yo lo llamaría genio empresarial de Enrique. Y, desde luego, que Enrique participaba mucho en todos los temas histórico-políticos. Enrique, junto con Alejandro Rossi y Gabriel Saíd, que eran, digamos, dos extremos políticos dentro del liberalismo, por así llamarlo, que animaban vuelta con posiciones a menudo fecundamente contradictorias. Entonces, bueno, ellos dos y Enrique le dieron a la última parte de la vida de Octavio Paz, lo situaron en el México real de una manera mucho más eficaz de lo que Octavio estaba. Eso es muy interesante. Por ejemplo, Octavio era un poeta, Octavio era un hombre de visión universal. Entonces, bueno, de pronto llegaba el momento de explicarle quién era Salvador Nava y cuál era la historia de San Luis Potosí. Y por qué es importante. Y por qué era importante en ese momento. Claro, para la lucha democrática. Exactamente. Bueno, para eso estaba no solo Saidi Rossi, sino Enrique. Claro. Y contra lo que se piensa, Octavio era muy abierto a escuchar lo que decían los más jóvenes. Porque él tenía una cualidad que tiene muy pocos hombres. Yo no la tengo. La capacidad para entender lo que está pasando en el presente, lo que es importante. Sí. Sea un libro de poemas, sea una obra de arte contemporáneo, o sea una situación política. Entonces, en todo eso, en crear esas condiciones, Enrique yo creo que fue determinante. No solo por sus libros, que ya entonces, cuando yo entro a vuelta, está por salir Biografía del Poder, sino por el diálogo permanente que tenía con Octavio, del cual desde luego yo era todo menos que un testigo. Yo era un joven colaborador que me enteraba de algunas cosas, ¿no? Pero en las reuniones que teníamos con Octavio cada mes... No era lo suyo. Pues Enrique, que de alguna manera siempre aterrizaba en el mundo político real, en el México real, no en el México legal, como diría Hugo. Los problemas, entonces en ese sentido fue no solo de una gran eficacia empresarial, sino de una gran utilidad política para Octavio y en consecuencia para la revista. Digamos, una suerte de dosis de realismo. Exactamente. Lo cual no quiere decir que a veces hubiera diferencias de opinión importantes, ¿no? ¿Y cómo se daba esa relación? ¿Cómo fluía? Bueno, yo recuerdo la apertura de Octavio para hablar con jóvenes que se le acercaban, pero, bueno, finalmente estamos hablando de una de las grandes figuras intelectuales del siglo XX a nivel mundial. ¿Cómo ocurría este diálogo? ¿Era persuasivo? ¿Cómo actuaba Enrique con Octavio? No lo sé porque pocas veces yo estuve presente en una reunión en que estuviéramos los tres o que estuviéramos como testigos algunos otros. Las reuniones con Octavio generalmente eran en grupo y yo no sé cómo era su trato, sé que era cotidiano su trato telefónico con él o sus visitas, todo eso a mí se me escapa. Y además yo entré a vuelta cuando Enrique ya llevaba más de un lustro como subdirector. Entonces eso no lo puedo contestar, lo que sí puedo decir que hacia todos nosotros el trato de Octavio era beligerante, en el buen sentido de la palabra. Le decía, ¿por qué? No estoy de acuerdo, explíqueme bien. Cuestionando. Cuestionando y obligándote a dar el... Todo y bueno, pues uno se ponía muy nervioso sobre todo por teléfono, que era su manera de comunicación. En persona cambiaba mucho las cosas. Sí, sí. Pero por teléfono uno se ponía muy nervioso porque para empezar él tenía un uso lacaniano del tiempo telefónico. La entrevista terminaba cuando él decidía. Cuando él decidía. Entonces uno no sabía si tenía dos segundos por delante o una hora. Claro. Entonces eso volvía todo muy estresante. Y yo no sé cuál había sido la experiencia de Enrique al respecto, pero siempre era desde luego mucho más plácido, enormemente enriquecedor hacerlo en persona. Encuentros mensuales que se fueron espaciando porque vino el Nobel y pues Octavio era muy famoso y viajaba mucho. Y ahí Enrique continuó con la costumbre de Octavio de que salvo en los temas políticas graves, importantes, como sigue sucediendo en Letras Libres, pero en la parte literaria de la revista la hacíamos nosotros, con una salvedad muy importante. Y esto explica mucho qué es Letras Libres. Enrique, que es un historiador, siempre ha considerado que la importancia de Letras Libres en México no es política, es cultural y literaria. Ciertamente hay números en que viene un artículo suyo de Gabriel Zahid que tocan la coyuntura o la figura presidencial, en que la revista se vende mucho por eso. Sí, pero no es el propósito fundamental. No, y no son los datos. Cuando nosotros examinamos lo que la revista vende, sorprendentemente los números que más se venden son los literarios y culturales. Ah, qué interesante. No los que examinan temas de salud, de economía. Entonces tenemos un público que busca Letras Libres porque es una revista de literatura y de arte y de cultura. Entonces eso nos dice muy claramente lo que es la revista y es algo que cuando nosotros mismos, yo mismo que soy editor de la revista, formalmente desde octubre de enero de 2021, yo a veces siento la tentación de que no, que hay que dedicar más números aún al gobierno actual, etcétera. Y en realidad todos los problemas tan alarmantes del país. Y Enrique siempre me dice que sí, que está muy bien, pero que no olvidemos que es una revista literaria. Christopher, hubo un grupo que le dio vida a plural. Sabemos y lo hemos comentado y explorado recientemente, lo hemos dialogado, la importancia que tuvo plural. Pero digamos que ese grupo pasó mayoritariamente a vuelta y le dio una serie de características. Esa vida que Octavio y su grupo le insuflaron a vuelta, ¿cómo continúa en Letras Libres? ¿Puede trazarse una línea totalmente terza o hay sus puntos de quiebre? ¿Qué queda del espíritu editorial de Paz en Enrique Krause? Bueno, hay dos siglos. Ahora es muy claro que Vuelta es una revista del siglo XX y Letras Libres es una revista del siglo XXI. Apareció en el 99. Sí. Como te dije en su momento, Vuelta era una publicación modesta, de muchísimo prestigio, que prácticamente hacía Aurelio el solo en su computadora, incluyendo el diseño. Y ahora pues somos una empresa no grande, pero sí llena de todo lo que tiene que tener una empresa del siglo XXI. Con sus especialidades, sus departamentos. Y en la cuestión del grupo, bueno, Plural es el encuentro, como lo comentamos contigo y con el propio Enrique el año pasado, que se cumplió en 50 años de la aparición del primer número de Plural. Plural es el encuentro entre la generación de 1932 y Octavio Paz. Lo cual no es usual que un hombre decida hacer una revista con quienes son de la generación exactamente anterior. Y como lo dice toda la documentación, era una revista de grupo. Obviamente Octavio era el primero entre pares, pero era una revista de grupo. Cuando muere Octavio en abril de 1998, y se plantea continuarla, Enrique decide continuarla con otro nombre, para no colgarnos de lo que fue un proyecto de Vuelta, y de Salvador Elizondo, y de Juan García Ponce, y José de la Colina, Julieta Campos, etc. Alejandro Rossi, y Gabriel Zahid. Esta revista sería una revista nueva, en la cual algunos, quienes veníamos de la última parte de Vuelta, se quedarían. Algunos de los fundadores de Plural, notablemente Gabriel Zahid también, pero que tendría que estar abierta a las nuevas generaciones y al nuevo siglo. Entonces, Letras Libres es una revista con una vocación que corresponde más también a los intereses de su director, de Enrique, más abierta, como tú me decías al principio, a los intelectuales de Nueva York, por llamarlos de alguna manera, que es una tradición muy presente en la vida y en la obra de Enrique, pero también a la España democrática. Sí, por supuesto. Letras Libres tiene una edición española, en la que nadie creía, excepto Enrique, y Enrique nos cayó la boca a todos. A nosotros nos parecía absurdo intentar hacer una revista en España, y más en aquella España anterior a la crisis de 2008, en que andaban en la arrogancia y felices siendo parte de Europa, y decíamos, ¿en esa España cómo va a caber una revista mexicana? Pues claro que Cupo, y es una revista que he leído muy bien, y que se hace autónomamente de la mexicana. Es decir, compartimos temas, compartimos artículos, pero ellos deciden qué portada llevan, etc. Es una misma empresa, pero dos revistas distintas. Entonces hubo un cambio de perfil hacia Estados Unidos y hacia España, y una cosa muy dolorosa, pero muy real. Vuelta era una revista que congregaba a los amigos de Octavio en el extranjero, que fueron naturalmente muriendo, igual que él, ¿no? Entonces nosotros teníamos corresponsales de lujo, Kúndera, Castoriadis, Henri Michaud, José Bianco en la Argentina, Haroldo de Campos en el Brasil, Gonzalo Rojas en Chile, Vargas Llosa en Perú y en España, etc. Bueno, con la excepción de Mario, todos se fueron yendo. Entonces perdimos ese sistema de cónsules, o de amigos, o de representantes, como lo quieras llamar. Y una de las tareas que yo me he dado desde que asumí una posición fija en la revista, fue reconstruir en nuestra generación eso. Claro. No ha sido fácil porque cambió el siglo, y porque la figura del intelectual para bien y para mal ya no es lo que era. ¿En qué ha cambiado, a juicio tuyo? En que ya no hay Octavio Espaz. Es una buena respuesta. Y dime una cosa, ¿notas una evolución en el pensamiento de Enrique en su calidad de editor? Es decir, ¿ha pasado por distintas etapas, o simple y sencillamente ha habido una continuidad, y claro, la maduración que da la experiencia con el transcurso del tiempo? Bueno, yo creo que el liberalismo de Enrique se ha afinado, ha abandonado, como él mismo lo ha dicho, ciertas nostalgias por figuras que ahora ya no le son tan atractivas, como Vasconcelos. Sí. El lado místico de Vasconcelos siempre estuvo ahí, y ese lado místico funcionó muy bien en 1929, por la cruzada por la democracia en México, pero es el mismo que impulsa en los años 30 su giro de la extrema derecha, ¿no? Y en los últimos años, contra lo que dice la propaganda gubernamental, durante todo el siglo XXI, Letras Libres ha sido una revista crítica del poder político. Ahí están los números, ahí están las portadas. Los gobiernos del PAN, la alternancia, el gobierno de Peña Nieto, y ahora el de López Obrador, todos han sido criticados por Letras Libres, en diversas medidas, porque todos tenemos fobias y afinidades, desde luego. Pero yo creo que el liberalismo de Enrique se ha afinado, y en un país tan injusto como es México socialmente, pues yo creo que aquel sueño de Octavio de que hubiera una filosofía política que conjugara el socialismo y el liberalismo, lo tiene muy bien Enrique Krause, si por socialismo se entiende la necesidad de sociedades extremadamente justas. Sí, así que el poder público intervenga para compensar los desequilibrios. A mí no me asusta la palabra neoliberal, yo comparto, yo, muchas cosas de los neoliberales, otras no. Tampoco me asusta los neoconservadores, si toda mi vida he leído marxistas de todas las obediencias, ¿por qué no voy a leer a los neoconservadores? Claro. Bueno, en el caso de Enrique, yo creo que no viene a cuento la calificación de neoliberal, ¿no? Yo creo que el liberal... Ni mucho menos de conservador. Por supuesto. Él está pensando en el liberalismo clásico, que clásico no quiere decir que sea viejo o anticuado. No, sino que puede reinterpretarse. Claro, y se está reinterpretando y es el de, para volver al momento en que Enrique y yo nos conocimos, el de Daniel Cosío Villegas, ¿no? Y si uno lee los problemas de México, que el libro clásico de Cosío Villegas de 1947, me parece, pues los problemas siguen ahí y ahora mucho más graves que hace 10 o 5 años. Sin duda. Ahora, cuando hablabas de este tránsito de la revista grupal a una revista claramente conducida por Octavio en su parte final con gran participación de Enrique, podríamos decir, porque finalmente el tesoro editorial de vuelta está también en manos, digamos, de Letras Libres, que es una suerte de preservación de un legado familiar, como si estuviéramos hablando de una filiación directa de Letras Libres con respecto a vuelta, lo que significa, claro, compartir muchísimos rasgos genéticos, pero también tener una identidad propia. Sí, la identidad propia te la da, te gusta o no te gusta, el tiempo que estás viviendo. Las líneas magistrales del proyecto que fue plural y que fue vuelta, te repito, son más actuales ahora que hace 5 o 10 años, dada la amenaza populista que recorre el mundo por todos lados. En ese sentido, pues no hemos tenido que volver a los orígenes, sino que volver a los orígenes, pero con una conciencia, y hablo en términos estrictamente personales, de que nuestra pedagogía en vista de los resultados no fue muy buena, y que cuando empezó la alternancia, que para mí sí fue una transición democrática en el año 2000, no fuimos lo suficientemente insistentes ni explícitos en explicar qué es una democracia y qué no es una democracia. Entonces, la idea que la democracia es una situación milagrosa a los problemas del bienestar y la justicia, la inequidad, está por desgracia muy difundida en la sociedad mexicana, y es una idea errónea de lo que es una democracia, que es un mecanismo bastante modesto, pero no hay otro de elección y control de las autoridades. Entonces, Letras Libres ha insistido mucho en afinar eso, en cómo debe funcionar una democracia y cómo debe funcionar nuestra democracia. En ese sentido, la idea de democracia que teníamos envuelta, que era muy determinada por la existencia de un enemigo identificable, que era el comunismo soviético, ahora tiene que ser más precisa porque los regímenes populistas, ya sea en Turquía, en México, en Rusia, en Venezuela, Cuba, etc., se caracterizan justamente por ser extremadamente difíciles de definir, porque son rémoras que se adhieren a la democracia y que necesitan hasta cierto punto del funcionamiento de la democracia. Bueno, todas estas cosas las hemos descubierto en Letras Libres y yo creo que Enrique Krause pero también Gabriel Saida han sido muy insistentes en entender los puntos finos de una situación que no es tan maniquea como lo era en el siglo XX. Algo que me parece muy interesante es esta crítica, autocrítica que has hecho. No resultó tan pedagógica dado que se traspasaron límites y se llega a circunstancias en las cuales la democracia parece ser nada más una cuestión nominal. ¿Podrías decir, podríamos decir, que Letras Libres de sus albores ahora también ha ido modificándose justamente por lo que se ha presentado como algo que solía pensarse solía ser impensable? Es decir, que no que hubiera tales amenazas a la llamada democracia liberal? Bueno, sí, la diferencia es sustantiva. A principios del siglo reinaba un optimismo liberal pese a los atentados del 11 de septiembre de 2001 y ahora somos una revista bajo agresión directa del poder político. Eso cambia todo. No nos quejamos, la vida intelectual no es agradable, pero aquello que dejábamos pasar antes como si la naturaleza iba a corregir los vicios de la sociedad y del ser humano, pues ahora es una tarea de lucha política, de combate didáctico, de orgullo liberal. ¿Y cómo subsanar esto que tú decías, la falta de éxito pedagógico? Es decir, la idea de que planteando los temas con la objetividad intelectual del pensamiento crítico, etc., hubiera permitido suponer, creo que así fue supuesto, que México tenía una mayor madurez política de la que ha mostrado su sociedad en tiempos recientes, quizá. Pues sí, es que es todo muy paradójico y esto ya va más allá del tema de letras libres. Por un lado, el funcionamiento de las instituciones democráticas, como lo vimos el domingo, es casi perfecto. La gente vota y gana el que tiene más votos. pero esta realidad real, para decirlo, es contradecida del propio poder con fantasías y mentiras, etc. Entonces, el populismo siempre crea una narrativa, como se dice ahora, que falsea de manera deliberada y sistemática la realidad. Entonces, tenemos que irnos a los hechos y por eso es muy importante, obviamente, el punto de penetración mayor de la revista ya no es la revista impresa, sino la página web y pues tenemos que ir desmitiendo, sobre todo en el ámbito cultural, desmintiendo punto por punto todo lo que hay que desmentir. Y en la extensa carrera como historiador de Enrique, ¿cómo se refleja esto en su pensamiento como historiador en su actividad como editor de grandes revistas? Bueno, yo creo que un historiador pleno y cabal como lo es él nunca olvida, aunque suene repetitivo, que está en la historia. Entonces, Enrique tiene esa sensatez del historiador que sabe que no solo que nada humano le es ajeno, sino que por decirlo terencianamente, sino que nada es nuevo y que siempre la historia no es maestra de nada, pero sí aconseja e ilustra. Entonces, todo el tiempo está impulsando la búsqueda en la historia, en la historia de México, que conoce y llama entrañablemente, los remedios o los puntos de alarma. Por eso la historia de México siempre está en Letras Libres y no hay año en que pase en que no haya un número dedicado a este o aquel aspecto haya o no conmemoraciones. Entonces, yo creo que en Letras Libres hay una mirada histórica y esa mirada histórica se debe principalmente, como es obvio, a Enrique Krause. quien además debo decir, como yo creo que en México hubo una transición democrática que ha sido truncada a lo largo de este sexenio, yo creo que hay nombres que generalmente los comentaristas políticos omiten por ignorancia o por mala fe, yo creo que Octavio Paz, Enrique Krause, Carlos Monsivaris, José Waldenberg, fueron protagonistas de la transición democrática y que sin ellos no habría habido una transición como la que tuvimos en el año 2000, que fue terza y que nos llenó de ilusiones, algunas de ellas vanas, otras no. Entonces, en ese sentido, como director de Letras Libres, Enrique ha sido una figura central en la transición democrática. Están sus textos sobre Chiapas, sus textos sobre el narcotráfico, su crítica de todos los presidentes que hemos tenido desde, para empezar desde este siglo y una cosa que se olvida que yo quisiera mencionar, que es la difusión que ha hecho Enrique de los antecedentes de la transición democrática en la televisión. Eso es importantísimo. La primera vez que se mostraron a público abierto en televisión las imágenes del 2 de octubre de 1968 fue gracias a Clio y gracias a Enrique Krause. Yo creo que Enrique Krause no solo es un notable historiador, sino un empresario cultural que hace muchísimo por la democracia en México y que cuando pasemos este oscuro episodio será la hora de darle las gracias a él y a otros pocos intelectuales que nunca perdieron de vista que se trataba de una democracia liberal o que los mexicanos merecemos en mi opinión. Cristófer esto que acabas de decir destaco dos puntos la labor de Enrique en la divulgación de la historia el haber publicado yo recuerdo las biografías del poder por fascículos y encontrarlas primero en los puestos de periódicos desde los años 80 pero luego efectivamente toda la empresa televisiva para poder divulgar la historia es algo sobre lo que en charla más enfocada al aspecto de Enrique como historiador destacó amplísimamente Javier García Diego y bueno tú acabas de decir porque Javier también dijo le debemos mucho a Enrique tú acabas de decir que Enrique ha sido uno de los artífices de esa transición democrática que hoy está siendo absurdamente negada como si no hubiera existido cuando existió ocurrió historiográficamente la podemos constatar y claro ahora hay que defenderla en esta conmemoración celebratoria de los 75 años de Enrique ¿cómo querrías tú terminar esta charla que mucho te agradezco justamente para rendir un pequeño pero muy hondo homenaje al querido Enrique bueno yo creo que la la inquina que Enrique provoca en Palacio Nacional es proporcionar su importancia en el México democrático cuando eres elegido como blanco de aquello que se quiere negar que es la democracia liberal en México yo creo que quien lo hace te está involuntariamente honrando entonces para mí no es gratuito que Enrique esté en el centro de los odios y la inadversión de todos aquellos que consideran desechable nuestra democracia y yo creo que esa es la gran prueba de la importancia de Enrique Krause en la vida democrática de México una prueba que viene desgraciadamente menos del reconocimiento de los demócratas sino más de las fobias de los autócratas entonces yo creo eso a mí me duele desde luego pero también me tranquiliza y bueno pues es una Enrique es y en ese sentido su preferencia juvenil por Vasconcelo se justifica Enrique es uno de esos rados intelectuales con sentido práctico con los pies en la tierra él sabe hacer sabe hacer empresas culturales sabe hacer revistas y él tiene y esto se ve en todos sus artículos en el más breve de sus artículos políticos o en sus obras de largo aliento sobre el pasado mexicano él tiene un diseño práctico para la convivencia democrática y él sabe que nos sirve por ejemplo de Carlos María de Bustamante en 1921 y que no en ese sentido él tiene una mente práctica que ha hecho de algo aparentemente tan pétreo o diciéndolo en el sentido contrario tan evanescente como es la propia historia ha hecho de ella un instrumento práctico para vivir la democracia en el presente Christopher Christopher te agradezco muchísimo esta charla cuya Honduras creo nos deja pensando y reflexionando ¿querrías agregar algo? No querido Sergio darte las gracias a ti y a todo el equipo por haberme haber venido aquí a mi casa a platicar Gracias por recibirnos querido Christopher Gracias por vernos Gracias por ver el video.